Oh ya, ¿quién? Ok. Noté que la rosa lloraba por ti, rosa rota que al morir, y llora de pena este cruz sufrir, plena de amor. Y en mi dolor, recuerdo el momento en que tú te metiste yo, es la flor que me dejaste. Cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste, rosa rota que comprende, que nuestra pasión sin ti se muere, y que sin palabras parecen murmurar. Ay, volverás, 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 cariño, y se vuelve nuestro sol. Y en mi dolor, recuerdo el momento en que tú te metiste yo, es la flor que me dejaste. Cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste, rosa rota que comprende, que nuestra pasión sin ti se muere, y que sin palabras parecen murmurar. Ay, volverás, 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 cariño, y si vuelve nuestro sol, brillará de nuevo y su pulmón renacerá. A la pobre flor, la rosa que oye mis manos se muere, mi vida. Es la flor que me dejaste, cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste, es la flor que me dejaste. Cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste, es la flor que me dejaste.